Hola amigos de Sistemas UMA, una de las actividades más importantes que tenemos dentro de lo que es el valor virtual obviamente es la asignación de tareas y obviamente aquí tenemos a tener la cuestión de cómo asignar tareas para lo que es el ambiente virtual y para el ambiente presencial dentro de este modelo híbrido en el que vamos a trabajar de forma reciente. Entonces vamos a ver precisamente esta parte de cómo las vamos a conjugar dentro de Microsoft Teams y cómo vamos a poder establecer que una misma actividad sea para ambos ambientes. Ahora que ya tenemos definida la estructura de nuestro curso ya tenemos claramente identificados cuál va a ser nuestro espacio de trabajo para cada uno de los temas y ya hemos cargado los materiales comenzaremos a cargar actividades bien voy a irme a la sección de tareas voy a darle que voy a crear una tarea para el curso de geometría analítica voy a dar el siguiente primero el título de la actividad secuencia didáctica 1 vamos a llamarlo tablero de damas bien una parte importante es la cuestión de las instrucciones voy a dar un poco espacio para que se vea bien bien lo primero vamos a definir qué es lo que va a hacer el alumno lo primero es conseguir un tablero de damas usar el centro del tablero como centro del plano cartesiano bien ya tengo aquí mis instrucciones vamos a anotar algunas cuestiones de las instrucciones primero las enumerado segundo llegué hasta siete pasos si usted coloca una actividad que lleva más de ocho o nueve pasos probablemente describió o utilizó demasiados pasos para indicar lo que iban a hacer las actividades deben de describirse en oraciones concretas y muy específicas siguiente punto todas comienzan con un verbo y he marcado en negritas todos los verbos esto es muy importante para que el alumno identifique específicamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que me tiene que entregar bien aquí en adjuntar qué es lo que voy a agregar no voy a agregar materiales porque porque los materiales yo ya los utilicé ya los coloqué en su espacio respectivo dentro de mi aula virtual ya están visibles aquí lo que es lo que voy a adjuntar por ejemplo si voy a utilizar si voy a pedirles que utilicen algún formato en específico colocar el archivo del formato si si creo que van a necesitar algún ejemplo para poder realizar la actividad aquí adjuntar un ejemplo y les diré que pueden consultar el ejemplo adjunto eso es lo que voy a descontar aquí puntos voy a decirle que vale 10 puntos bien criterios de evaluación esta es la rúbrica o lista de cotejo bien o incluso puede ser escala de valoración vamos a hacer algo diferente a lo que es algo que hacen normalmente los de microsoft y vamos a mostrarles cómo convertir esto en una lista de cotejo voy a darle aquí agregar criterio y voy a darle lista bueno agregar criterio voy a llamar lo que se llama lista de cotejo 1 primero que voy a hacer voy a eliminar todo esto y solamente voy a dejar dos sí y no y voy a cambiar esto a puntos voy a poner aquí un 1 y un 0 para que para que si lo cumple es 1 si no lo cumple es 0 describido descripción portada entonces presenta portada cuando no pues no presenta portada siguiente vamos a decirle que voy a evaluar el tablero las fotos del tablero bien ya ahí tengo todos mis criterios y en este caso voy a asignar ponderaciones supongamos que esto vale 10 esto vale 40 y esto vale 50 de esa forma al asignarle aquí a uno si lo tiene y yo marca el sí le asignará los 10 puntos si le marcó el sí al tablero le asignaron los 40 puntos y si le marcó el nuevo a la lista pues obviamente no les asignará eso y de esa forma tienen una lista de cotejo muy sencillo le vamos a dar a juntar bien siguiente paso a quienes se les va a asignar en este caso a todos los alumnos del grupo muy importante aquí nos dice no asignar los alumnos agregados a esta clase en el futuro voy a darle editar y voy a marcar esto recordemos que a veces los alumnos no se agregan o no este bueno pueden tener problemas para llegar al grupo por x o y situación y si se agregan después de que yo cargue las tareas no las van a ver entonces no es muy importante cambiar esta actividad para que sin importar en qué momento se agreguen ellos al curso puedan ver todas las tareas fecha de vencimiento aquí lo que más me gusta de microsoft tv es que maneja tres fechas aquí voy a darle editar puedo asignar puedo darle en qué fecha les va a aparecer a los alumnos supongamos que les va a aparecer el 10 de agosto le puedo dar una fecha de vencimiento supongamos que les voy a dar hasta el 17 de agosto aquí le faltó la hora y la fecha de cierre muy bien las tareas en este caso si yo no le doy fecha de cierre los alumnos podrán seguir entregando actividades incluso después de la fecha de vencimiento si yo le doy la fecha de cierre y las dejo exactamente igual los alumnos una vez que cierre una vez que llegue la fecha de vencimiento pues ya no podrán entregar actividades si yo deseo darles unos días más por cualquier cosa si lo puedo hacer puedo decirle que la fecha de cierre es el 19 a las 23.59 y después de esa hora quien entregue por decir el día 20 pues bueno intente entregar el día 20 ya no podrá le voy a dar en listo entonces aquí llegamos a esta opción dice publicar notificaciones y tareas en este canal dice general vamos a cambiárselo para que aparezca en el tema que le corresponde vamos a seleccionar que aparezca en el canal de puntos en el espacio le voy a dar listo y ahí está ya tengo lista mi actividad esta otra opción es muy importante si le digo agregar a los calendarios significa que en su correo electrónico a sus calendarios se les va a añadir a todos mis alumnos el recordatorio de qué día y qué hora me tienen que entregar la actividad así que aparte de que teams les va a recordar en su correo electrónico también se les va a recordar de hecho les va a llegar por correo electrónico el aviso de que tienen asignadas una tarea y les va a dar la opción de confirmar si quieren agregar ese evento a su calendario muy bien listo ahora bien que vamos a hacer ahora si ya la queremos publicar pues bueno únicamente lo daríamos en guardar en este caso si le damos guardar solamente la guarda como un borrador como yo le di vamos a revisar vamos a revisar aquí que la actividad se va a asignar el día 10 de agosto ya está programada para que se presente hasta esa fecha pero como queremos ver de una vez como queda la tarea le voy a desactivar esto ok ya está listo y le voy a dar asignar aquí a veces se tarda o a veces se bloquea tantito pero es cuestión de tener un poquito de paciencia ya una vez asignada vemos que ya aparece aquí en la lista de hecho le podemos dar un clic y revisarla si la queremos editar esto es lo más curioso que editarla no es una opción que venga aquí por defecto sino que tenemos que venir a este botón de menú y darle a editar tarea para poder hacer cambios si entonces está un poquito escondida la opción pero si se pueden hacer cambios en las tareas bien ahora vamos a continuar con esta misma actividad pero desde un teléfono para que veamos que funciona de la misma manera y que podemos hacer los ajustes necesarios y publicar tareas incluso desde un dispositivo móvil bien vamos a eso bien entonces en nuestro teléfono vamos a acceder a Microsoft Teams vamos a esperar este tipo de cosas ok entonces vamos a tareas ya aquí ya vemos las tareas que están asignadas y voy a darle aquí arriba en el signo de más ahora vamos a darle nueva tarea para el curso de geometría analítica primer parcial eso que ven ahí esos símbolos raros es por los acentos así que si notan que a veces no escribo con acentos es porque luego en el teléfono pasa esto bien colocamos el título supongamos que es la continuación secuencia didáctica 2 en este caso distancia en el tablero instrucciones 1 voy a colocarle otra vez negritas puntos voy a decirle que esta vale 20 puntos porque hace más cosas vamos a editar nuevamente esta parte si para asignar a todos los alumnos ok fecha de vencimiento ahí está obviamente aquí debajo del lado de vencimiento está el botón editar para que programemos su entrada y su cumplimiento vamos a decirle que va a ser para el 18 fecha de cierre 18 también y obviamente lo mismo obviamente lo mismo aquí en publicar notificaciones de tareas en este canal dice general le vamos a dar editar y como pertenece también a puntos en el espacio marcamos ese listo ya lo tenemos y le vamos a dar en asignar y listo y con eso ya hemos asignado la tarea ahí ya vemos las notificaciones tanto ahí arriba en la barra notificaciones como también aquí abajo en la campana de actividad y si nos vamos a los equipos aquí en geometría analítica ya aparece también ahí está de esta forma ya tenemos todo nuestro material en orden así como también todas las tareas que corresponden a ese material con el que el alumno va a trabajar de esta forma nuestra aula tiene coherencia tiene una estructura que es fácil de seguir para el alumno y pues obviamente las entregas se podrán hacer aquí a través de este medio que de hecho privilegiaremos esa situación ahora bien que ocurre por ejemplo con alumnos que no tienen ninguna conectividad como estaremos llegando atendiendo dudas de forma presencial podemos hacer casos o podemos tener casos excepcionales en donde recibamos las actividades si de forma presencial que es la ventaja que les va a dar a los alumnos este modelo híbrido pues bien esa es nuestro video de nuestra forma de asignar tareas y como las estamos agregando a nuestros canales y en nuestra aula virtual de acuerdo a las normas del diseño instruccional para que tengan una mejor estructura y obviamente se relacionen mejor con los contenidos que hemos asignado este fue nuestro video sobre asignación de tareas de acuerdo al diseño instruccional para cursos bajo el modelo híbrido recuerden que estamos abiertos para sus dudas comentarios sugerencias y la verdad que nos gustaría que en los comentarios nos dejaran de qué parte de qué plantel y de qué parte de la república nos escriben y nos están viendo para ver qué tan amplia es esta comunidad donde estamos trabajando y donde estamos compartiendo estos videos de igual forma si quieren que abordemos algún tema en específico en estos videos pues igual pueden escribirnos y pues nosotros trataremos de apoyarlos en la medida de lo posible dentro de este espacio de videos bien de igual forma recuerden que también tenemos estas secciones de tareas dentro de lo que es la sección de general perdón dentro del canal general dentro del cual ustedes pueden ir viendo también las tareas asignadas y crearlas aquí no solamente dentro de este espacio de tareas pues bueno ya saben sus dudas comentarios sugerencias y obviamente escríbanos desde qué parte de la república y desde qué plantel nos están viendo bien nos vemos en el siguiente video en donde ahora veremos la cuestión de los exámenes y sobre todo exámenes con seguridad hasta pronto y de los exámenes me en la de los exámenes